Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas ustedes pueden ver por este canal y también a lo largo de todo Latinoamérica por los canales que retransmiten este programa. También nos pueden ver y escuchar en nuestra página web resumenlatinamericano.org donde colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre durante el día en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de Guatemala, pero más precisamente de uno de los líderes de los años 60-70 de la guerrilla popular en Guatemala, César Montes, nos referimos a él. César Montes, fundador de las Fuerzas Armadas Rebeldes y luego de la URG, de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que agrupaba a numerosos grupos guerrilleros de los años 60-70. César Montes siempre fue un luchador empedernido, tenaz, muy audaz y ahora está preso en la cárcel de Matamoros en Guatemala, producto de una acusación que él niega obviamente totalmente, él asegura que él no tuvo nada que ver, que César Montes estaba ligado a los campesinos en una zona de Guatemala y el ejército entró para reprimir allí, hubo un cruce de fuego y ahí fueron ejecutados varios militares. César Montes no estaba en la zona, pero se lo acusó como uno de los instigadores, cosa que por supuesto el ejército suele hacer muy bien y los jueces lo amparan. Él pudo salir del país hacia México y desde ahí lo extraditaron lamentablemente y hoy está en la cárcel, tiene más de 80 años, está absolutamente lúcido, sigue siendo un combatiente de nuestra América y esta es una entrevista que le hace el canal oficial de Honduras y queríamos que conocieran a este luchador de los años 60-70 pero que sigue teniendo la misma fuerza actualmente y también lo acompañamos con una presentación que él hace de un libro que es un diario de prisión se llama Más allá de las rejas y donde él historia su vida y también esta vida carcelaria que tiene confianza que tarde o temprano va a salir de allí, lo están pidiendo desde México actualmente y esperemos que por toda la lucha que César Montes y por todo el sacrificio que ha hecho para cambiar nuestra América pueda vivir los últimos años en libertad. Vamos al documental. Hoy platicaremos con Julio César Macías López, mejor conocido como César Montes. Buenas César, un placer saludarlo de parte de la teleaudiencia de Canal 8. Nos gustaría empezar conociendo un poco de quién es César, lo escuchamos, bienvenido. Bueno, ahora César es un anciano de 82 años. Estoy privado de libertad aquí por razón de mis ideas, fui un revolucionario de toda la vida. Empecé el movimiento armado en Guatemala en 1962 y duró 36 años ese esfuerzo. Terminó en el 96 con los acuerdos de paz y yo estuve participando en Guatemala hasta 1972. Luego volví a fundar el EGP en este año y estuve hasta 1979. Después de eso fui a Nicaragua como internacionalista para el derrocamiento de Somoza. En el 81 estuve en El Salvador, en el FMLN, como jefe del Frente de Guasapa hasta el 84. En el 84 yo fui para Nicaragua a formar parte de las topas especiales Pablo Úbeda del Ministerio del Interior con el comandante Tomás Borges. Estuve ahí hasta los acuerdos de paz de Zapuá. Después de ese acuerdo de paz de Zapuá volví a El Salvador a la ofensiva final hasta el tope y estuve hasta que se firmaba ese acuerdo de paz en el 91 fue, del Salvador en Chapultepec. Y después de Chapultepec ya regresé a Guatemala en el 96 cuando se firmaba ese acuerdo de paz de Guatemala. O sea que estuve en los acuerdos de paz de Nicaragua, en los acuerdos de paz de El Salvador y en los acuerdos de paz de Guatemala. Y luego me integré a la lucha social, a la organización campesina por los derechos de la tierra de los campesinos y estuve trabajando duramente en una organización campesina que se llamó Fundación Luis Augusto Turcio Lima hasta que en 1900, el 19 de octubre del 2020, fui detenido por elementos del Instituto Nacional de Migración en México. Estaba yo trabajando en México porque había sido acusado de matar a tres marinos, intentar matar a otros tres y perseguir por todas las montañas a otros tres. Nunca estuve presente en ese lugar. Fue una farsa que me hayan inculpado a mí de haber participado en eso. Se demostró que yo no estuve ahí, entonces el Ministerio Público me acusó de haber hecho una emboscada por medio de la gente que trabajaba con la Fundación Turcio Lima. Entonces fui acusado de estos primeros como instigador. La realidad es que ese no fue un enfrentamiento programado ni nada como se les dice a las emboscadas. Eso fue un choque con los campesinos de ahí, del estor, que se enfrentaron al ejército porque el ejército disparó contra una señora, le fracturó el fémur y entonces ellos inmediatamente reaccionaron matando a tres marinos ahí, hiriendo a otros tres y persiguiendo a otros tres. No tuve conocimiento de nada y demostré que nunca estuve ahí. Demostré que tampoco pude haber dado la orden porque no hay teléfonos en ese lugar, no hay señal de teléfono satelital o, lo digo, celular. Y ahora tengo tres años y medio, casi cuatro años ya de estar aquí detenido. Ese es César Montes. Cuéntenos, ¿de qué fue acusado por la justicia guatemalteca? Inicialmente consideraron que yo había sido participante. Posteriormente, como mi abogado demostró que no había estado presente, entonces dijeron que yo había organizado una emboscada. Como eso tampoco fue cierto, entonces dijeron que de todos modos eran campesinos que yo había organizado y que por lo tanto me acusaban de instigación. Lo que pasa es que es una, le dicen ahora en inglés, una justicia totalmente amañada y una injusticia contra mi persona porque a los autores materiales de ese desgraciado enfrentamiento le dieron solo 75 años. Y no sé, en la ley de Guatemala la instigación tiene derecho a que sea enjuiciado cualquier persona en su residencia. O sea, casa por cárcel. Pero en mi caso se negaron y lo que hicieron fue que me pusieron 175 años, que es un barbarismo jurídico. Y eso es lo que me tiene aquí desde hace tres años. Han estado posponiendo la sentencia que se pidió sobre mi persona de 175 años fue inmediatamente apelada. Presentamos una apelación especial que esperábamos poderla discutir en marzo de este año. Bueno, la apelación especial la presentamos el año pasado y dijeron que por no tener tiempo del año pasado todo lo pasaron para marzo de este año. En marzo de este año ellos mismos que habían tomado casi un año de tenerme preso injustamente, resolvieron que iba a hacerse en agosto. Y es previsible que en agosto digan que va a ser para el año entrante porque ya viene noviembre que los juzgados empiezan las vacaciones. Esto da una trama para tenerme preso aquí. Lo que pasa es que tengo 82 años, tengo ya una salud precaria, aunque me mantengo haciendo ejercicio, me mantengo haciendo buena alimentación, leyendo, escribiendo y manteniéndome lo más sano que pueda. César, ¿podríamos decir que usted fue detenido y secuestrado ilegalmente en México? El día 19 de octubre del 2020, elementos del Instituto General de Migración en Acapulco Guerrero me pidieron que yo acreditara mi situación migratoria en las afueras de un hotel, el hotel Hudson, que estaba yo ahí en Acapulco por invitación de una autoridad del Partido Morena, en la presidencia, o alcalde, pues, se llama allá presidenta municipal, la alcaldesa de Acapulco, que me pidió que fuera yo asesorar en algún aspecto de seguridad. Y entonces, ahí me pidieron que yo acreditara mi situación. Le dije, con todo gusto, vamos a su oficina, a la oficina de migración. Y fuimos, y en la oficina de migración empezaron a ver todos mis papeles, todo estaba en orden. Yo había pedido asilo, estaba tramitando de mi naturalización, pues, que yo soy hijo de padres mexicanos y tengo tres hijos mexicanos, y por lo tanto tengo derecho a la nacionalidad mexicana. Entonces, dijeron que tenía que llevarme a México para que ahí migración de México decidiera sobre mi situación, porque ellos tenían que estar verificando desde Acapulco para México si ese documento era cierto, si ese documento no era falsificado, si había antecedentes. Entonces, presentaron muchos pretextos y me llevaron a la Ciudad de México, pero al salir para abordar el vehículo, ya este delincuente de migración, ya había hablado con los marinos de México, y me pusieron 15 marinos a cuidarme desde que salí de Acapulco. Y entonces yo ya supuse que era una detención. Bueno, pues, en ningún momento pensé que un país que está connotado en el mundo por darle asilo a los sandinistas, a los hondureños cuando cayó Zelaya, a los españoles durante la Revolución Española, a los argentinos, a los uruguayos, a los chilenos cuando cayó Pinochet, consideré que era imposible que se fuera a dar una expulsión. Nunca me dijeron que me iban a expulsar, me dijeron que íbamos a la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya me hicieron abordar a golpes en un vehículo que era un avión ejecutivo, que era un avión signo, que no tenía signos de ser gobierno, según a un avión ejecutivo X. Ahí me montaron, me bajaron en Tapachula, y me hicieron cruzar la frontera a fuerzas, esposado y encañonado por los marinos. Bueno, López Obrador solicitó al presidente que fuera remitido a México. Sí, claro que sí. Él está enterado de mi caso desde el momento en que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados le informó a él que yo tenía trámite de migración allá en México. Entonces, por eso es que él dijo que era necesario que me devolvieran a México y que en todo caso, pues si hay alguna causa contra mi persona, que yo podía cumplir cualquier sentencia en México. Y incluso el ministro en esa época, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro, señaló que había un acuerdo desde 1966 que permitía que se cumpliera una, un mexicano cumpliera una sentencia en México. Y yo soy mexicano porque soy hijo de mexicanos y pues soy padre de tres hijos mexicanos. César, ¿y cuál es la actitud del presidente Arevalo frente a este pedido? Pues ya se le presentó a él en la reunión que hubo en Tapachula, hace como cosa de un mes o tres semanas más o menos, se le presentó a él en mi caso y dijo que lo iba a tomar en... ¿Cómo se dice? Cuando no se quiere decir más, se dice, voy a estudiar el caso. Y entonces, este... A ver, la situación es que aquí quedó en el Ministerio Público la fiscal que es enemiga de Arevalo, la que trató de darle un golpe blando a Arevalo. Y ella sigue en el poder ahí y hay una reglamentación de que no puede ser sustituida por el presidente y tampoco el presidente ha podido hacer nada contra ella. El peligro que hay es que de pronto, ahorita acaba de pedir, esta semana pidió un fiscal del Ministerio Público que enjuiciaran a la vicepresidenta, a pesar de que ella tiene este juicio, la investigaron y pidieron que se la enjuiciara. Ella está actuando ilegalmente y Arevalo está como que atado de pies y manos frente al poder de esta señora. Entonces, se ve que él tiene la presidencia, pero no tiene el poder. Su condena es parte de la persecución política, entonces. Ajá. A pesar de todo eso, yo ya le mandé una carta personal al presidente Arevalo diciéndole no es justo que me tengan a mí preso aquí porque es por una venganza política del anterior régimen. Ahora ya no es el mismo régimen, usted no tiene por qué tenerme preso aquí y además de eso, pues es lógico que si voy a esperar tres, cuatro años de mi vida, ya esperé cuatro, y si espero otros cuatro, voy a ser cuatro años preso. Y si usted no me saca de aquí, entonces yo puedo morir en la cárcel. ¿Qué es lo que ellos quieren? Lo que quieren es callar mi voz, quieren que me muera aquí en la cárcel o que alguien en la cárcel me mate y el presidente Arevalo está como que todavía atado de manos frente a eso. Ahorita tenemos solicitudes que le han hecho de diferentes del mismo gobierno de México, de mi familia en México, personalidades aquí en Guatemala, personalidades de diferentes países que le han solicitado mi libertad porque hay una ley que dice cualquier detención ilegal deriva en que todo lo que se haga posteriormente a esa detención ilegal es absolutamente ilegal. Por ser detención ilegal, todo lo actual es ilegal. Entonces no tiene ni que ponerlo en manos de las cortes, sino que ponerse los pantalones y decir, bueno, ese señor fue caído aquí contra su voluntad y violando las leyes de México y la ley de Guatemala. y por lo tanto va para afuera. Tan sencillo como eso, eso no lo ha hecho. No creo que lo va a hacer. Es muy diplomático. Aprovechando esta exclusiva entrevista desde la cárcel de Guatemala con usted, César, que fue amigo del Che Guevara y comandante de varias guerrillas centroamericanas, nos comenta cómo recuerda al Che y nos platica cuándo y cómo lo conoció en Cuba. Sí, Cuba fue en la época de la crisis del Caribe en Cuba y estaba estudiando medicina. Yo no fui a Cuba a entrenarme de guerrilleros, yo fui a Cuba a estudiar medicina. Estaba estudiando medicina cuando se dio la crisis del Caribe. Entonces estaban los misiles que Estados Unidos apuntando a la isla y los misiles del Pinar del Río en Cuba apuntando a Washington y a Miami. Entonces, por esa razón, se cerró la universidad y nos mandaron a todos. Nos dijeron, tienen que participar en la defensa de la isla porque nos van a invadir. Y se pasaban los barcos y al ejército a tres millas ahí mirábamos en la noche las luces y pasaban los aviones arriba. Y lo que nos dijeron es que que hiciéramos una trinchera en la orilla de la playa y ahí nos iban a dar un fusil AK-47 que fue lo único que aprendí a manejar muy bien, por cierto, y pegó muy bien también. Y entonces, una noche de esas, llegó el comandante Ernesto Che Guevara porque se enteró que había un grupo de guatemaltecos. Y el que lo recibió fue yo. Yo estaba, en ese momentito, estaba encargado de la vigilancia, estaba armado y cuando vi venir un jeep que venía con las luces casi con pintura para que no brillara mucho, entonces encañoné al jeep y le dije, bájense y identifíjense. Entonces, él sacó la cabeza por un lado del jeep y me dijo, pues cálmate, soy el Che Guevara. Y yo le respondía, bueno, entonces yo soy Fidel Castro. Porque yo no podía creer que en realidad estuviera él ahí. Entonces, le dio mucha gracia y se bajó. Y cuando yo vi que era el che, le dije, ay, disculpe, comandante, perdónenme. Y bueno, empezamos un diálogo. Y entonces, ella me dijo, llévanos, están tus compañeros. Y ya después de eso, pues él tuvo una, una actitud de, de vinculación conmigo muy especial porque cuando se fue al Congo, le mandó la carta despedida a la tricontinental. Pues se refirió a mi persona diciendo que ya la lucha seguía en América Latina con Douglas Bravo en Venezuela, con César Montes en Guatemala. Y yo estuve siempre vinculado a él. Aunque fuera de una manera, este, indirecta, pues a través de los compañeros de la, de la misión militar cubana que, con los que siempre tuvimos relación nosotros. Y estuve en Guatemala, en las FARC, fui fundador de las FARC. Después, en el 71, fundador del EGP. Posteriormente, fui fundador del, del Sebo Azapa con los compañeros de FMLN en El Salvador. Y después de eso, estuve en Nicaragua enfrentando a la contra. Por eso es que me tienen aquí, no por esos marinos que murieron ahí. Además, usted nos mencionaba a Fidel Castro. Mantuvo también una amistad con él usted, César. Pues, me invitó a su casa, fui de, creo yo que el único guatemalteco que estuvo en la casa personal de él, pues, él normalmente atendía una oficina que tenía, pero, a mí me invitó a su casa. Y estaba yo en casa de Fidel el 8 de octubre cuando entró el cable que decía lo que parecen ser los últimos días del comandante Ernesto Che Guevara transcurren en una quebrada muy seca que le llaman al churo. Y le pregunté al comandante ¿y usted qué opina de ese cable? No, me dijo es el bobería. Yo a lo que le temo es a que el Che, a la temeridad del Che que salga a combatir. Y entonces ya esperábamos más noticias de hoy. Me dijo nos vemos mañana. Y al día siguiente los cables ya decían que había muerto el Che Guevara. Entonces ya no me volví a reunir con él. Ya solo me mandó a decir que ya había pasado la época de las guerrillas después de la muerte del Che y yo le dije hombre yo voy a hacer de nuevo ingresar a Guatemala fundar las guerrillas de nuevo y entré a fundar el EGP ejército donde reyeron los pobres. Entonces sí lo conocí hasta hasta sus viviendas hasta su casa y estuve con él. Pero todo eso me tienen aquí linda por eso es que me tienen aquí porque la derecha está todavía en el poder aquí. Tiene una fuerza de poder muy grande la derecha ahora nos gustaría que nos comentara cómo ve el panorama político en América Latina usted. Bueno ahora con el triunfo de una mujer la primera mujer en 50 años de ser presidenta de México pues cambia el panorama porque ya había empezado a cambiar con Petro en Colombia y había ya antes el antecedente de haber tenido al presidente a Lula y a Pepe Mójica y estuvo la Cristina también ahí jugando un gran papel y Evo pero posteriormente ha habido por ejemplo lo que le pasó a Perú a Pedro Castillo que lo lo quitaron la presidencia que creo que es el mismo el mismo modelo que quieren aplicarle a Arévalo y que si no se puede se lo pueden aplicar entonces ahorita en este momento yo creo que se han abierto muchas esperanzas porque el triunfo de las ideas revolucionarias por métodos pacíficos se hizo en México con López Obrador y se asegura la continuidad con una mujer valiosa y preparada que es la actual presidenta electa de México Laura Shaman es una esperanza muy grande y es una mujer muy preparada y y es una mujer para concluir César nos gustaría que mande un mensaje a la juventud pues mire yo le podría decir que cuando empecé la lucha yo tenía 15 años regresé regresé de Cuba porque se interrumpieron las clases y en Guatemala me secuestraron me torturaron y entonces yo busqué a los militares el 13 de noviembre y les puedo decir que en estas épocas que nosotros llevamos a la juventud a pelear y ahora les puedo decir no necesitan ahora para luchar no necesitan usar un arma ahora el camino es así en Honduras con Xiomara en México con con Claudio Sembo en Colombia con Petro y los jóvenes tienen que incorporarse a la lucha de sus países porque no si no si no luchan no van a tener el futuro con la con el neoliberalismo y todos los títeres que tienen ahí las grandes empresas y los grandes internacionales no van a tener futuro nosotros creemos que lo que pasó el 25 de junio cuando derrotaron a Celaya ahora hay toda la posibilidad de revertirlo con la presidenta Xiomara y un saludo a todos los hondureños y un saludo a todos los jóvenes hondureños y a los jóvenes centroamericanos diciéndoles más vale no ir de pie que vivir de agudillas he estado en muchas presentaciones de libros de Guatemala El Salvador Nicaragua México pero nunca una presentación de la de un centro de detención como privado de libertad como preso político estoy aquí saludando a todos desde desde este lugar que es confortable que es una especie de cárcel modelo que es una excepción junto a las otras situaciones que se viven en el país pero quisiera compartir con ustedes ahora partes de de las situaciones que se han vivido en este país en las cárceles a donde me trajeron en este país con algunas variantes han ocurrido masacres en los centros de seguridad puede preverse que el diseño contra mi persona es preparar una masacre más de las múltiples que ha habido en el sistema penitenciario si alguien quiere escribir sobre mi caso deberá hacerlo ahora que puedo leerlo y no cuando ya sea mi epitafio el que no leeré para agradecerlo y mientras sigo la lucha porque aquí los pobres cada vez lo son más y crecen en número los ricos son cada vez más ricos obscena e insultantemente ricos si en este momento llega el de mi asesinato mi último pensamiento será para mis hijas y para unos ojos claros como mares agradezco profundamente a los que sean a los que han firmado cartas pidiendo respeto a mi vida y a mi libertad sigo combativo y orgulloso en mis raíces mexicanas y de una vida entera al servicio de los pobres de Centroamérica sobreviviré y seguiré luchando del 2020 día de la raza ¿cuál raza? la Pitbull la Holstein la de bronce nada que celebrar aquí ya sabían que vendría toda la brigada motomecanizada de Santa Ana de Berlín desde la frontera del Carmen hasta Coatepeque cede la brigada cientos cubriendo la carretera porque temen a los batallones de la Fundación Turcio Lima me temen porque no les temo aún me duelen las muñecas porque los del Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República de México me sometieron a tortura amarrándome los tobillos hasta lastimar y las esposas para que gritara o suplicara no lo hice solo pensé cuánto le falta Andrés Manuel López Obrador depurar de sus estructuras represivas que abusan de su autoridad y usan la fuerza excesiva contra un hombre de la tercera edad confieso ochenta años ya en el módulo donde me internaron en el cuartel de Matamoros sabían que vendría ¿cómo y por qué? no sé ya estaba decidido quién harían estar conmigo todo como una cadaraña para atraparme pero nada pueden trampas cuando impera la razón el dolor de espalda por dormir en el suelo se fue cuando inicié con un alumno lo que será una escuela de Tai Chi y se pesas con un interno con un instructor el incipiente gimnasio lo haré crecer he recibido el apoyo y la solidaridad de los privados de libertad los guardias penitenciarios también están privados de libertad por la mísera cantidad de un sueldo menor a la que el costo de la canasta básica significa lucharé por ellos me respetan mucho desayuné frutas granola y miel almuerzo de pollo en barbacoa delicioso cené plátano macho frito con canela y café como sano leo mucho y escribo mi próximo libro que es este que estamos ahora presentando hago teichí y pesas no pueden quitarme la libertad de pensar y sacar clandestinamente los manuscritos gracias a las benditas redes sociales y gracias a los guardias penitenciarios que colaboraron conmigo como dijo Gandhi primero te ignoran luego te atacan te meten preso y que hacen famoso perdieron la batalla le debo a una estadounidense descubridora de las minas de Harry a su brazo derecho haber adoptado la violencia y especialmente a Gandhi Luther King y Mandela estoy presentando este libro en condiciones muy favorables fue escrito en condiciones muy duras en uno de los centros penales más duros en donde había consigna de dañarme de perjudicarme y de trasladarme a otros centros que tenían peores condiciones finalmente vencimos con mis abogados y estoy aquí en uno de los centros penales que tienen más confort que es uno de los centros penales que pueden garantizar la reeducación de sus presos y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes tenés tenés Crédit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores Gracias por ver el video